¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, tiene mucho que ver de lo que vamos a hablar hoy, el video nos ha invitado. ¿Querés comenzar, Agus? Bueno, primero que nada, presentarte a una breve introducción de quién es Facu. Bien. Bueno, yo soy Facu, en este momento estoy creando contenido, soy músico, bueno, toco el teclado, la guitarra, doy clases. De hecho, también tengo una banda en la que toco mis canciones, todo. Pero bueno, hace unos meses empecé a hacer unos videos haciendo música como si fuera de Family, de Nintendo. Agarrando canciones conocidas y llevándola a esa forma, digamos, de música. Está bueno porque es algo que no se ve realmente. Y es súper original. Es como que entretiene mucho cuando estás escroleando ahí en Instagram. Claro, estás escroleando ahí en Instagram y de la noche sale ese video y dijo, ¡Apa! Yo lo que hacía si no era tapar de quién era la canción para intentar reconocerla. Mirá. Está muy buena la vida. Sí, fue una de las razones también por la cual dije, bueno, esto no está, no es algo que nadie lo está haciendo. Da nostalgia, se genera un montón de cosas y bueno. Y aparte es muy divertido como que desde mi lado de producir la música y todo, fue algo nuevo y bueno, la verdad que está bueno. ¿Y hace cuánto empezaste con la música? Uy, con la música desde los 14 años, hace más de 15 años que estoy con la música. Empecé tocando la guitarra, después me fui al piano, en el medio hice un montón de cosas, estudié otros instrumentos de todo. Bueno, producción de todo y bueno, y ahora soy esto que es una mezcla de todo. Una mezcla de todo, está para mezclar de todo. Hay muchas facetas. Hay muchas facetas. Y lo que sería tu contenido en TikTok, ¿cómo se te ocurrió el decir, bueno, mira, hago este tipo de contenido porque veo que, digamos, te surgió un buen público en lo que sería en esta clasificación de contenido que vos decís. ¿Cómo se te ocurrió el primero que vos decís, bueno, voy a intentar con esto, me voy a tirar de la pileta y se pegó? Bueno, salió de casualidad en realidad. Nosotros el año pasado con mi banda sacamos un videoclip. Sí. En el cual, en el teaser de ese videoclip, estábamos con mi compañero de banda, con el cantante, jugando a la Sega. Justo eran vacaciones de invierno, ¿viste? Yo estaba re libre y, bueno, como que redaba realmente por ahí programar una musiquita más acorde, digamos, al video. Y dije, bueno, ¿y si lo programo? Y, bueno, ahí busqué un poco en YouTube, me bajé un par de plugins, qué sé yo, lo que es más teoría musical y cómo programarlo lo sabía porque lo tenía de hacer otras cosas. Y ahí fue como que dije, che, bueno, está bueno esto. Y empecé a probar con otras canciones. O sea, primero lo hice con nuestra canción y después empecé a probarlo con otras canciones que siento que daban bien con el formato. Y digo, no, esto está bueno. Me copé en vacaciones de invierno y hice como ocho canciones. Encima de todo, porque tenés canciones de Rodrigo, de Chayanne, de Aguasónico. Es un poco la idea también, mostrar variedad. Como que nunca me gustó esa cuestión de encasillar o rock o cumbia o lo que sea. De hecho, quiero hacer una cumbia en algún momento. Me parece que la música es música y hay que hacer todo. Y en ese sentido es un poco, el objetivo es mostrar variedad. Desde un cuarteto, una cumbia, una chacarera y un rock, pop. Y irnos por todo. Que justo eso iba a preguntar. O sea, ¿qué tipo de música te gustaba más hacer? Sí, a ver, yo siempre escuché mucho rock nacional. Sí. Pero la realidad es que después, bueno, tanto con alumnos o con la misma vida. O sea, uno va escuchando de todo y uno se abre también. O sea, creo que como músico está bueno escuchar otras músicas, aunque no las toques. Claro. Aunque no sea después lo que hagas con tu banda o con tu proyecto. Así que siempre fui muy abierto en ese sentido. Como que yo capaz que, no sé, un día te escucho Luis Miguel, como otro día estoy con La Renga. Y después estoy con Seru Girán y salto a Musia Clásica. O sea, es como que no somos muy variados. Muy, muy variados. Porque me parece que es también lo que nos curte, con lo que nos nutre. Es como nuestra nafta. Es lo que nos da el motor, digamos, como un motor. El hecho de escuchar mucho después a la hora de crear, me parece que es clave. Caen solas las ideas. Sí, me parece que es clave. Yo con respecto a tu banda, que si no me equivoco se llama Entretiempos. Exactamente, sí. Quería preguntar cómo es que surgió el nombre de la banda. Entretiempos, bueno, en realidad la banda se formó hace como cuatro años. Ok, bastante tiempito. Éramos tres en su momento, en el cual, bueno, los tres componíamos por separado. Y todos teníamos, sin querer, una canción que hablaba del tiempo. Fue como medio por ahí. Y bueno, fue como que yo hice una canción llamada Tiempo. El guitarrista había hecho una canción llamada El No Tiempo. Y justo el cantante hizo un tema y bueno, Entretiempos ya está. Claro, ok, ok. Y bueno, siempre nos gustó como ese juego con el tiempo. De hecho, es un poco también la estética que queremos mostrar. Bueno, a medida que vayamos sacando temas, por ahí lo van a ir viendo. Esta mezcla por ahí de décadas. En el último tema metimos una parte de lo-fi como más vieja. Lo mezclamos con un poco de música moderna. En el anterior tema mezclamos música ochentosa, cintes de ocho, dos ochenta, pero con una batería eléctrica. Como que nos gusta jugar con esa cuestión. Innovar en ese claro. Que es un poco lo que está sucediendo también. O sea, en la música de ahora dentro del indie rock, no sé, conociendo Rusia, el zar, pándalos chinos, todo eso. Hay mucha, hay una reminiscencia muy grande a lo viejo. Claro, sí, sí. Y es también donde nosotros también más nos sentimos que encajamos, por ahí en ese lado. En ese tipo de rock nacional un poquito más nuevo. Pero también porque a nosotros fue la música que siempre escuchábamos, Charlie, Fito, Spinetta. Y ahora lo ves con un sonido más nuevo, más moderno. Así que sale un poco de ahí. Pero siempre estamos con esta cuestión de querer meter cosas de otros tiempos. Está perfecto. Así que le hace honor al nombre. Sí, por ahí. De hecho, en el último tema incluso hasta metimos como un reloj en el medio que funciona de máquina del tiempo entre lo lo-fi y la música moderna. Hay una cuestión muy conceptual. Sí, somos muy manija con eso. Como que siempre vemos cuando producimos y armamos una canción como que le buscamos el concepto a todo. A veces está perfecto, está perfecto porque después te van a preguntar más sobre eso. Sí, sí. Y aparte, en cierta forma ahora se ve mucho. ¿Vieron como Lit Kila que hizo La Trampa Slay? Sí, es verdad. Hay que se ve mucho como temas. Claro, como los remits que hacen ahora. Claro. A mí me super copa. La verdad que como que eso que vos decís, como que te lleva a otro momento, pero es algo relativamente actual. Es tipo lo que vemos o lo que escuchamos hoy en día, pero a la vez te lleva a otro momento tipo con temas, unos clásicos. Que literalmente me gustan. No, es que me parece que es re interesante el momento musical que estamos viviendo hoy. Me parece re contra interesante porque pasa esto. Hay música, hay mucha música nueva con música vieja, con cosas de lo viejo. De hecho, el trap o estilo, o lo urbano, viene mucho del ritmo de músicas que existieron hace un montón de tiempo. Capaz que es un trap, pero tiene una cosa de jazz y blues atrás. Sí, sí, sí. Y decís, wow. Y decís, bueno, pasa de todo realmente. Y me parece re interesante. Realmente creo que estamos en un muy buen momento musical. Ahora, la verdad que me gustaría ver uno de tus videos. Por acá me está diciendo producción que tiene un par para mostrar, así que... Y si Chayanne fuese un videojuego de Family... Es buenísimo este. Recuerden que solo pueden sonar cuatro sonidos a la vez. Primero programamos una bate y un bajo que nos den ganas de irnos a Santelmo a andar en moto y correr picadas. Luego armamos un acompañamiento, la melodía, Tuki, y quedaría así. Y está muy bueno encima que haya puesto la imagen del jueguito. Sí. Personificado. Queda re bien. Con el artista. Justo hoy le estaba mostrando este video a mi hermana. ¿Y qué hijo? Se cagaba de risa. Al principio dice, no, no puede ser. Porque no, justamente como hablábamos hace ratito, no sé si debe leer. Está bueno, está muy gracioso. Es muy bueno, es muy bueno. Algo que me pasó mucho, que hasta que no estuve viendo los videos ayer, me había olvidado de la Family. No puedo creer. Es que te juro me olvidé, es como que me revivió un recuerdo que tenía apagado. Me había olvidado totalmente de la Family. Yo recuerdo mucho que mis hermanos lo jugaban, no me dejaban jugar porque era muy chiquita y esa era su excusa. Pero sí, sí, también recuerdo de las pantallitas, las musiquitas. A mí también me pasaba. A mí mis hermanos me daban el joystick tipo desenchufado. Sí, que no estaban chupados. Me repasaba, pero... No, pobre. ¿Qué edad tenés, Paco? 32 tengo. Ah, con razón. Sí, pero que incluso yo no fue una consola que curtí mucho. Fue como que jugué unos años a la Family al toque, salió la Sega y después fue como para otros lados. Ya era furor. Pero sí siento que es una consola con mucha identidad, sobre todo por la música que salió como que... Y muy, muy... marcó mucho en todos los jóvenes de esa época. Sí, recontra. Muchísimas infancias. Lo que pasa es que mantuvo una estética muy... O sea, la Family vos lo escuchás y es esa música. Sí, sí, sí. Creo que ninguna consola tiene esa identidad. Es que los juegos también son... O sea, son unos clásicos totalmente. Sí, es un poco la identidad, sobre todo, bueno, con todo en realidad, pero con poca memoria tener que hacer un juego, tener que hacer una música en donde solo podían sonar tantos sonidos con esto. Claro, claro. Y eso me parece que hizo algo como recopado, porque tenés pocas herramientas y bueno, manejate, manejate. Y bueno, y eso te despierta mucho a nivel creativo. Es decir, a mí incluso haciendo arreglos digo, bueno, más de tres sonidos no pueden sonar y una percusión y listo. Claro. Y es como que te ponen un lugar de arreglador, como que decís, bueno, ¿cómo hago para que siga sonando la canción? Pero es donde más, donde te sale más tu faceta creativa, creo, porque es cuando con poco tenés que hacer un montón y bueno. Un montón y surgen las buenas cosas. Sobre todo ahora que hoy en día con una computadora tenés todas las limitadas, o sea, tenés todo ilimitado en realidad. Como que podés hacer lo que vos quieras, la cantidad de capas que quieras y todo eso. Entonces ponerte en el otro lugar en el que decís, bueno, solo tengo esto y tengo que lograr algo. Que manejarme como pueda, hacer maravales. Me parece que es interesante ese lugar también. Yo tengo una pregunta que la tuve que anotar porque era muy larga y porque no me la iba a acordar. ¿Qué recuerdas tenés con el Family que te llevaron a hacer los videos que al mismo tiempo, bueno, se relacionan con todo lo que sos vos? Un músico, un compositor, un montón de cosas. No, me lleva toda la nostalgia de los noventa, me remite a eso. Me lleva a los noventa, a esa época en donde era todo muy distinto, donde, no sé, estaba con mi hermano jugando a la Family. Y mis amigos del barrio de donde vivía en ese momento. Eso, y te lleva un poco a ese mundo. Es como ver Friends, como ver un montón de cosas que decís, sí, cómo cambió todo. Es bien de la época, sí, sí. Eso es re loco, como que ahí es donde se ve el contraste con la época de hoy que quizás funciona más con celular. Está como más automatizada ahora. Claro. Sí, sí, sí. No, y estábamos más comunicados. En ese momento era jugar con un amigo e ir a tocar la puerta. Sí, el de la manzana, el de la misma manzana. Eran todos los pies del barrio y ahí juntarnos afuera y después ir a la casa a jugar a la Family. Y bueno, me remite a eso, o sea, me remite a los noventa. Y algo que me gusta mucho es que ahora está volviendo también como toda esa onda de antes, de los noventa, de los dos mil. Sí, 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 sí. Más con las vestimentas de los artistas también. Sí, la estética se está viendo un montón, como que lo retro, lo vintage. Sí, está volviendo y estoy viendo a más personas en la calle que tienen como su estilo propio combinado con lo actual, con lo retro. Un poco lo que sucede con la música. Sí, sí, sí. Es una época como de mezcla. Claro, pasa que creció tanto todo, pasó de todo, que bueno, hubo que también ir un poco a las raíces de nuevo. O sea, fue como por un lado, por un proceso, se ve mucho, no sé, yo lo veo con mi edad que fue una generación bisagra a mi edad, los treinta y pico. Ver esta cuestión de, no sé, incluso en la música más rock, más terrenal, todo, y después que se mezcle con el electrónico, con todo. Salir de la canción de rock, de que ya no suena la renga, ya no suena Charlie. Vino el trap, que donde la música que predomina es el ritmo, el baile. Claro, sí, sí. Y bueno, y ahora creo que... Es una fusión. Fusionó todo, vuelve lo melódico de los noventa, ochenta, de hecho, con lo nuevo de ahora, con... Entonces ves, banda de los chinos y ves... Sí. No, es que sucede, y es re loco, viste, un sintetizador de los ochenta, una batería electrónica, y bueno, está buenísimo, qué sé yo. ¿Les parece si vemos otro video? Bueno. A ver. A ver qué nos prepararon por acá. Yo estuve stalkeando todo el índice, los perritos. Qué, qué vergüenza. Encima nunca borré nada, ahí como... Recordemos que para que suene la música de Nintendo, solo pueden sonar cuatro sonidos a la vez. En el primero, programamos una bata y un bajo electro pop rock con mucha, mucha onda. Luego, programamos una guitarra que suene bien, surf, pero skater. Ahora, programamos la melodía, elegimos un videojuego, editamos un poco, tuki, y quedaría así. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puede ser que este haya sido el primer video que hayas hecho? No, el primero creo que fue el de Tambiónica. No, este lo saqué, de hecho, a fines de diciembre, creo. Sí, porque estaba en Bahía Blanca, justo, me fui para las fiestas. Justo me estaba acordando de esta banda, creo que fue una de las bandas que revolucionó en gran medida todo lo que sucede hoy, porque empezó a mezclar electrónica con rock. En una época en donde fue un poquito bardeada, esta junto con Miranda, dos mil y pico, vino música electrónica, un gozo. Che, pará, y cuando se está escuchando la renga, entonces... Claro, sí, sí, como que no pegaba. Sucedían esas cosas y fueron bandas muy criticadas realmente, que por suerte ahora evolucionamos. Por lo que se nota, por lo que se ve a a vos le gusta mucho igual. En las canciones, todo. A vos se puso en modo fan. Y tenía que hacer una investigación. Después, ¿hace cuántas clases? Clases hará más o menos seis años que empecé a dar clases. ¿Clases de qué? De piano y guitarra. Así que sí, doy clases de piano y guitarra. Sí, sí, más o menos, sí, seis años. Y sabiendo que lo haces hace bastante tiempo, en tu preferencia, ¿a qué edad es, digamos, tu preferida, como para decir, me gusta más darle a chicos de esta edad? Oh, es verdad. Bueno, cada uno, yo a niños ya no estoy dando. No por una cuestión que no me guste, sino de que me demanda una energía que hoy en día no la tengo. O sea, es hermoso, o sea, porque ves un proceso y cuando le das clases a niños ves algo re lindo. Crecimiento de creatividad, sí. Pero es real que le doy una clase a un niño y son como cuatro de las otras. Claro, es más complejo, agotador. No, es que estás cada, para colmo, se maneja mucha ansiedad hoy en día. Sí, claro, sí, sí. Y es como que cada cinco minutos tendrán que andar cambiando una actividad. Claro. Entonces, a partir de adolescentes, de hecho, la edad 13, 14, 15, 16, me parece hermosa. ¿Cómo para empezar? Sobre todo porque también a mí me retribuye mucho porque me trae música más actual, música... Sí, sí, sí. Que a mí, de un día, che, quiero aprender este tema que yo ni lo escuché porque vengo de... Claro, y además te recuerda a tus inicios con la música. Totalmente. Si yo arranca a los 15 con el piano, a los 14 con la guitarra, pero sí, esa edad la verdad que es bastante linda, pero, no sé, tiene su magia porque también darle clases más adultos y todo eso hay otra cosa, viste, como más... Claro, como que cada uno tiene su experiencia y tanto vos les enseñás sobre música, ellos te enseñan más que nada en la etapa en la que están viviendo las experiencias que tienen. y uno no siempre es profesor, o sea, muchas veces somos una especie de preceptor, de psicólogo, de todo. Es re loco, justo en esa edad. O sea, a los 14, 15... Es que justamente es una edad de cambio. Claro. Muy fuerte. Sos como un guía, viste, para muchas cosas, no solo para el piano y es lindo, es lindo eso porque compartís otra cosa. Y además de que vas a estar guardada en la memoria de esos chicos. Y tenía una pregunta para hacerte. ¿Tenés algún artista que te haya inspirado también a seguir con la música? Sí, no. En específico. Charlie García para mí fue mi mayor inspiración. Charlie García y Jito Páez, o sea, fueron los más grandes que yo tuve al menos. De hecho, empecé a tocar el piano después de escuchar un tema de Charlie, me acuerdo, o sea, todavía me acuerdo ese día. O sea, que tenía ahí, Sergio, la inspiración. Sí, no, no, fue como que, qué sé yo. Si bien hubo muchas bandas que me abarcaron todo, creo que Charlie fue el que más me enseñó. Aprendiendo sus canciones, realmente aprendí mucho de cosas. Aparte, bueno, tiene todo. Tiene música clásica, música nueva. ¿Cuál es tu canción favorita? Oh, qué difícil. Depende del momento. Voy a decir en realidad por ahí más la canción que me llevó a tocar el piano, que fue Desarma y Sangre. Una canción tranquila, bastante tranquila, pero muy hermosa, qué sé yo. Después, con el tema de canciones favoritas, creo que va por época. Sí, 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 puede ser. Depende del momento también, cómo te sentís. Sí, hoy en día estoy escuchando otra música que no tiene nada que ver con eso, pero me encanta y qué sé yo. Sí creo que esa canción fue la que más me marcó, porque fue la que me llevó a ser quien soy, por decirlo, porque hoy me dedico a tocar el piano y a componer y a hacer un montón de esas cosas. ¿Y qué tipo de música estás escuchando ahora? Hoy estoy escuchando mucho el zar, mucho banda de los chinos, conociendo Rusia, soy gotuso, estoy mucho por ese lado, el cuelgue. Sí, estoy mucho por esos lados últimamente. El zar, sobre todo, fue como, la descubrí el año pasado y fue como que, sí, me encantó, o sea, me parece como muy, muy linda. Ahí está sonando. Sí, sí, siento que es un sonido muy, muy lindo. Y bueno, sabiendo de que hoy, digamos, los artistas en general, todo entra mucho por las redes sociales, ¿cuál es la red social que vos preferís más, o sea, que a vos te gusta, te parece más práctica o que más te ayuda a nivel publicidad como para poder compartir lo que vos haces? Bueno, creo que a mí la que más me gusta y más me ayudó y más me sirvió fue Instagram. Ok. Si bien en TikTok, o sea, también subo contenido, todo, la red social con la que más me identifico también, porque bueno, como que, más que un poco por mi edad también, no sé, pero es Instagram. La verdad que es donde más audición llegué, de hecho, donde también siento que puedo compartir más de lo mío. ¿Qué pasa que también? TikTok lo noto muy, como más efímero, como que no logras una conexión tan copada. Eso puede ser, y además de que TikTok es como que es más automático. Yo noté que TikTok es una adicción. Más efímero, sí, sí. Es como que es más automático y además el público que está en TikTok, si bien hay gente de nuestra edad, de tu edad y más grandes, es más para un público más tirando a la adolescencia y a la preadolescencia y capaz que no conectan con lo que vos haces porque no lo vivieron o no lo tuvieron tan de cerca. No, no, pero aparte uno por ahí escrolea y se queda más con el contenido ese. Es raro que vayas a seguir a alguien. Es como, yo noto mucho eso. Es que el algoritmo en sí de TikTok pasa mucho de que podés tener muchos seguidores, pero se te puede caer, tipo, súper rápido a nivel de me gustas. Es como muy... O todo lo contrario. Videos re mirables y no tenés seguidores. Sí, claro. Y no te ayuda tampoco en redes personales. Como vi gente que tiene muchos seguidores en TikTok Claro, pero en Instagram nada que ver, no los conocen. Claro. Sí, es re loco por ahí. No, y lo mismo las historias, creo que son un fracaso en la de TikTok, como que nadie las ve. No, no. Hay muchas cosas que Instagram creo que lo hace más personal, creo. Son características. Me gusta más Instagram, de hecho, para hacer contenido. Y la publicidad personal, ¿alguna vez probaste? Publicidad personal, digamos, la publicidad paga de Instagram. Nunca probé. Nunca probé. No sé, de verdad no sé si es algo que te ayuda o no. Y en parte sí, en parte no. Sí. Ay, tenemos videíto. Un 8 bits para que suene bien videojuego. En los últimos dos programas, melodía, acompañamiento, y ahora buscamos un juego de autos de Nintendo, editamos un poco y quedaría así. ¡Uf! Mi primer video, pues. No. No. ¡Uf! ¡Uf! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, le mando lo que le mando. Pero en este, bueno, claramente lo que es el Chano, es un tema de Chano, tiene que ser de autos y tiene que chocar. No me entraba otra cosa en la cabeza, no le voy a poner el del Mario. Trato de siempre que esté vinculado. Hay veces que no, a mí me pasó, no sé, hice el de Miranda, digo, ¿qué juego pongo? No tiene ni una polémica, no tiene nada. Claro, no, no tiene algo como que lo puedas relacionar apenas lo veas. Bueno, con el de Chayán usé el de moto porque el videoclip está en la moto, que fue grabado hecho acá en Santelmo, o sea, es re loco. Pero trato de, en lo posible, hay veces que no se puede ir, bueno, no se puede, tampoco me vuelvo loco, pero bueno, trato de que sea acorde. Y vos sos compositor también, ¿no? Por lo que tengo entendido, ¿ok? Literalmente haces de todo. Sí. Soy muy inquietoso, me aburro rápido en realidad. Hace poco sacaron el segundo sencillo que es Bajo la lluvia. Sí, exactamente. Yo hice mi investigación. Qué grande, hizo la tarea. A mí sí, sí, sí. Modo fan. Hizo modo. Bueno, yo escuché igual muy poco de la canción porque estaba en el bandi y se me terminó la batería de los oros. Pero bueno, más o menos la letra, la I. ¿Y cómo surgió? Ese tema justo del cantante. Bueno, en la banda somos dos los que estamos manejando la banda y los que estamos componiendo. Bueno, es un tema por ahí más, más de lo compositivo tendría que hablar él. Pero bueno, sí estuve metido más en la producción, en todo eso, pero es un tema que compuso el cantante, justo eso. El anterior lo compusimos juntos, que bueno, también es una historia muy graciosa, pero fue el único tema, de hecho, que compusimos juntos. Contala, contala. Sí, sí, obvio. El anterior es un tema que se llama Honey. No sé si lo vieron o escucharon. A ese no lo escuché. Bueno, escúchenlo. Están en todos lados, en todas las plataformas. No, es un tema. O sea, aposta, estábamos con mi amigo en el verano, compramos una birra, hicimos una metáfora a una cerveza. O sea, de hecho, la letra, vos lo escuchás el tema y parece una canción de amor. Claro. Literal. O sea, del hecho, el estribillo dice, quiero sentir tu piel y refrescarme, quiero beber y volver otra vez a deserte, y habla todo de una birra. De una birra. Ok. O sea, por cómo. Pero bueno, fue un proceso creativo muy lindo, o sea, por eso. Se puede hacer música con lo que sea, y cualquier cosa te puede servir de inspiración. Y a veces está bueno también salir un poquito de la experiencia, o del amor y el dolor, las infidelidades. Centrarte en algo como más mundano y decir, bueno. Sí, totalmente. No, es que nosotros estábamos tentados. Estábamos grabando el tema y estábamos tentados. Hoy en día, este como que sacamos un tema. Cualquiera que escuche esto va a pensar que es romántico. Claro. Hicimos ese juego. La idea fue un poco eso, decir, bueno. Pero bueno, nada. Vas a ver que la van a terminar dedicando a sus amorcitos. Seguramente, seguramente, sí, sí. Pero bueno, fue muy divertido. Fue como que, bueno, hay que... Yo tengo una pregunta. Es un poco más personal. Si vos no te hubieses dedicado a lo que sería la música, ¿qué te hubiese gustado hacer? Puede ser algo que no tenga nada que ver con el mundo del artista. Yo, de hecho, estudié casi tres años de psicología. Ok. Estudié unos años cuando era, bueno, hace varios años ya. De hecho, en Bahía Blanca vivía. Creo que se hubiera seguido ese camino. Porque la verdad que me gustaba mucho. Hoy en día sería psicólogo. Hoy en día, sí, o profesor de psicología, pero estaría, o en un gabinete o algo, siento que me gustaba mucho eso. No, y está bueno. Fue algo como que... Creo que o me iría por la psicología o me iría por la informática, que nada que ver. ¿Hoy en día lo tendrías en cuenta o decís, no, ya me quedo acá? No, me quedo, o sea, de hecho, dejé la psicología para dedicarme a la música y fue como, no, me quedo acá. Esto sí es claramente lo mío, o sea, de todos lados, pero sí. Pero igual ayuda el conocimiento, está perfecto. Recontra, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, aparte, en ese momento, no sé, teníamos una banda también donde componíamos. De hecho, yo empecé a escribir, gracias a la psicología, también muchas letras y todo eso, o sea, te da algo que es algo que todavía extraño un poco, como que siento que me metí en un mundo muy matemático, muy de cálculos, y en ese momento había más lectura, o sea, leía más, y eso está bueno. Para escribir creo que es algo recontrainteresante. Es otra vibra. Sí, sí, sí. Pero sí, creo que me iría por ese lado, sí. Si no me dedicara a la música. Ok, ok, interesante. Está bueno. Después, además de la música, ¿tenés algún otro hobby? Qué loco eso, porque últimamente uno viene pensando eso. A veces nuestro mismo hobby es el mismo oficio, o sea. Literalmente, es verdad. Por eso estamos así de quemados. Es buenísimo eso. Como que haces en tu tiempo libre y te juntás con tus amigos a tocar la guitarra, ¿viste? No, 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 loco. Es más, el fin de pasado, el fin de largo, me fui a Mar del Plata, justo tengo amigos que son de otro palo, totalmente distinto, y está bueno también salir un poco de que te juntes y no hay una guitarra, ¿viste? Es como que está bueno salir de ahí, pero la verdad es que sí, o sea, si tengo que ser sincero, mi hobby es el mismo que mi oficio y estoy... Y está perfecto. Pero pasa, igual es verdad, o sea, a ver... A ver, capaz el hobby de More puede ser, no sé, capaz está aburrida en su casa y se quiere poner a hacer doblaje. Es que me pasa, sí. Claro, entonces es lo que hace ella realmente. Y tanto ponerle, no sé, en el modelaje. A veces te pinta producirte y salí a hacer una producción de fotos para tener contenido. Claro, para vos. Estamos todo el tiempo pensando en eso, es re loco. Yo estoy aburrida y me maquillo o me pongo a actuar. Te podés sacar fotos. Claro, eso. No, sí, sí, pasa, pasa un montón. Sí, sí, es re loco eso, sí. O practicando las pasadas, eso también. Sí, hoy sí. Barra ahí en el patio, en el divín, en el garage, en donde sea. Sí, ¿no? Como que te abrís todo. Sí, sí, sí. Y te pones a practicar. Repasa, repasa. Y estaría bueno, ¿no? Ya que estamos, ¿podemos responder alguna que otra pregunta para hacerlo más dinámico? Sí. Nos quedaron algunas de la vez pasada que yo quería leer. Y que More no había respondido la vez pasada, que no había estado acá. Que obviamente vos también podés responder, obviamente. Bueno, obvio, sí. Estás invitado. Yo te quería preguntar sobre las clases. Ah. Bueno. Hace rato te estaba diciendo de que, bueno, uno de mis sueños ahí, tipo, puesto. Cositas pendientes ahí. Cositas pendientes es aprender a tocar el piano porque tengo una relación como de... A veces escucho a alguien tocar el piano y me dan ganas de llorar. Es que es muy lindo. A ese punto de sentirlo muy interiorizado. Pero, bueno, me gustaría aprender a tocarlo. Y quedás tipo... No es tan complicado. Yo tocaba el piano y el teclado. ¿Un formato virtual o presencial? Sí, sí, sí. Doy tanto clases online como presencial. Sí, sí, sí. ¿No es complicado de manera virtual? No, depende. Fue algo que vino en la pandemia. Claro, claro. Y que se quedó. Realmente yo sigo teniendo alumnos online, sigo tomando. Y me parece como que... Se puede. Se puede. O sea, está bueno. Yo creo que si yo no me hubiese dedicado al modelaje, me hubiese dedicado ni al modelaje ni a la actuación y demás, me hubiese dedicado a la música. Porque yo empecé... Estuve año y medio en un conservatorio de música. Sí. Hacía guitarra y flauta al traversa. ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¿En serio? ¿Hace cuánto? Hace... Imagínate que yo estaba en primer año. Claro, una de las dos años. Una chica. Pero el tema es que, al ser conservatorio, yo entraba a las 8 de la mañana y salía a las 9 de la noche. No, es que es una carga. Y no, no, no. Igual el flauta al traversa es complicado. Sé que tenés que tener mucha fuerza para poder tocarla. Y en realidad depende también. Yo siempre lo que digo es que no es que es complicado, sino también las ganas que vos tengas. Sí. Para mí influye un montón. Porque ponía, yo había arrancado con piano y estuve nada. Pero ¿por qué? Porque no me enganchaba. No es algo que no me hallaba. Se lo sentía así. No, que no con él. No me hallaba. Se pasa por ahí también. Creo que ningún instrumento es más fácil o más difícil. Lo mismo que es ponerle, no sé, el instrumento más difícil del mundo. Dicen que es el violín, por ejemplo. Y hay gente que... Claro, al toque. No te digo que se... Claro. No te digo que se les hace... Sí, yo honestamente no creo que haya un instrumento más difícil que otro porque creo que el arte, o sea, tiene una complejidad infinita. También es mucha práctica. Toques lo que toques. O sea, yo he visto gente tocar la flauta dulce nada más y que es increíble. O sea, digo, decir... A mí se me recomplica ese instrumento. Voy más por el teclado, esas cosas. Y bueno, pero el violín por ahí... Sí, es verdad que en los primeros momentos hay instrumentos más difíciles que otros. Pero bueno, en el violín por ahí, al no ser un instrumento afinado... Bueno, yo tengo que agarrar eso. El violín lo tengo frustrado. Pasa que tiene mucha técnica. Tienes que tener mucha técnica. Dicen que lo más complicado es agarrar... No sé el nombre del palito que se usa. Dicen que lo más complicado es agarrarlo. Porque tenés que... O sea, es como mucha práctica. Sé que hay cursos hasta que te enseñan cómo agarrarlo porque dicen que es complicado. Dicen que las cerdas son pelos de caballo. Es verdad. ¿Son pelos de caballo o no son intestinos una cosa así? No. No, creo que no. No, creo que no. Sobre la vez de este ámbito. No, pero yo en el conservatorio yo salí loca. Estuve un año y medio y me dio pena también dejarlo porque eso te deja un montón de conocimiento. Ponele, hoy en día quizá no lo pongo en práctica, pero sé que te sé leer una partitura. Y en algún momento de la vida para algo me va a servir. Pero no, un conservatorio nunca más. Yo fui re poco tiempo a uno, pero era re chiquita. Tenía siete años y hacía guitarra y nada. A fin de año lo dejé. Justo cuando teníamos que dar la última presentación, lo querían más. ¿Pero qué onda de cómo seguía dijiste? No, no, no. Adiós. No, no, no me gustaba para nada. Pero bueno, eso igual va mucho con lo que vos dijiste, que es, o sea, ¿a qué te dedicarías? Y si vos te, igual, es eso, si vos no te hallás, para mí no, te tiene que gustar lo que haces. ¿Y vos, Agus? ¿A qué te dedicarías si no fueras modelo? Va, igual yo sé que estudiás. Sí. Eso también va a la pena los que nos preguntaron. Que pasa que hay muchas cosas, porque de chiquita hice actuación, también bailé, hice patinaje, hice muchas cosas, natación. Así que seguramente hubiera sido o deportista o médica, que es a lo que aspiro ahora. Y bueno, justo nos preguntaron si estudiábamos. Me hubiera encantado ser actriz. Es que yo no, yo de hecho no me veo haciendo otra cosa. Jamás me veo haciendo otra cosa, no, siempre, o sea... Bueno, pero haces algo de actuación, igual haces algunas otras cosas. Claro, pero, o sea, yo siempre supe que iba a hacer algo relacionado con el arte. O sea, sea baile o sea tocar un instrumento, que realmente, cuando dejé de tocar el piano, dije, no, yo no quiero tocar el piano. No, prefiero hacer otra cosa, pero siempre supe que iba a hacer algo de eso. Tipo, sí o sí relacionado el arte. O iba a ser baile o maestra de baile o iba a ser modelo o iba a ser... Tenías la intuición. Claro, sí. Y de hecho ahora, o sea, justo nos preguntaron si estudiamos o teníamos pensado estudiar alguna carrera. Y bueno, justo ahora, o sea, yo me quiero anotar en gestión de medios, o sea, audiovisual y periodismo. Y con Abus estamos haciendo la diplomatura en periodismo. ¿Y vos, More? Y yo estoy haciendo la diplomatura en locución, medio que las traicioné ahí. El día que nos íbamos a anotar, dije, perdón, guacha. No, el día que nos íbamos a anotar, no. El día que empezó la clase, le dije, perdón, chicas. ¿Vas a entrar, More, entrás a la clase? No, chicas. Ay, no, chicas. Fue más fuerte que yo. Es que me pudo. Es que va mucho con la mano con nuestro doblaje. Y yo hago neutro y doblaje y como que leí la descripción. Encima no sé por qué. Le pregunté por periodismo y me mandó los dos. Y yo dije, no voy a escuchar el de locución. Lo escuché y dije, uy. Pero ya está. ¿Cuánto está el de locución? Igual el de locución también está muy bueno. Me interesa. Me gustó, me gustó. Pero a mí me pasa como que soy tipo Barbie. Quiero hacer todo. Claro. Tipo, como que igual desde chica me pasa como lo mismo que decíamos. Como que querés hacer de todo. Hacía porcelana fría, después telas, después gimnasia artística, después karate y después como que cosas que no tenían nada que ver. Y hoy en día también me pasa lo mismo. Como que quiero hacer todo a la vez y no sé. Me pasa un montón. Yo estaba en una crisis porque no sabía qué hacer con mi vida, con la carrera, con otras cosas que quiero estudiar también. Porque todo lo de medicina y todo va porque quiero tener mi propia marca de cosméticos orgánicos. Ah, por supuesto. Yo ya lo tengo visto. Yo ya tengo que voy a facturar una locura. Pero sí, primero me gustaría ser dermatóloga y muchas cosas más. Y también me gustaría hacer la tecnicatura en cosmetología. ¿Sabés qué? No sabía eso. No estaba ni enterada de qué querías hacer eso. Nadie lo sabía. No, no. Pero sí, ya tiene nombre y todo la posible marca. Así que sí. Ya lo tengo allá. Datos curiosos que nos habías dado. Literalmente. Bueno, ¿vos tenés alguna otra pregunta? Espérame, a ver. Porque sé que te habías hecho toda una lista. Sí, me hice toda una lista. Ay, me encanta tu camisa arriba. Ay, gracias. Ah, bueno. Ahora estoy aprovechando. Es de Herzog. Yo me acuerdo que en uno de los primeros programas dije que nos había mandado con cita. Era muy buena. Me re gusta. A las destaque. 10 de 10. Está re bonita. Me re gusta. Bueno, no me acuerdo dónde está. Pequeño espacio publicitario. Pero querés contarnos algo más sobre la música? ¿Qué conexión tenés además de que sea todo tu vida? Sí, o sea, yo no sé. Ahora la he escuchado también hacer un montón de cosas y yo no puedo decir nada. O sea, no me siento en condiciones de darle ningún consejo. Pero, yo qué sé, prueben. O sea, es eso. O sea, hagan. Después, bueno, uno ve. Uno va decidiendo, bueno, a qué me dedico. Yo en un momento tuve que decir, bueno, porque realmente estudié flauta versa, estudié bilonchelo, estudié guitarra, estudié todo. Pero llegó un punto en que decís, bueno, hay que estudiar alguno, que fue donde más me puse con el piano. Sí. Y eso me llevó a hoy en día a dar clases de piano y poder. Pero bueno, no por eso todo lo que estudié no me sirvió. O sea, todo lo contrario. O sea, el hecho de estar metido en la música sumó una gocha, ¿viste? Haber estudiado un poco de cello, haber estudiado un poco de guitarra o de un montón de cosas. Después, bueno, iba a decir algo muy bien. Sí, pasa. Me pasa también un montón. Que te quedaste en blanco. La tenías ahí por hablarte. Sí, la tenía ahí por hablar de otra cosa. Se me fue. Sí. Con respecto a la banda, ¿qué género sería? Y nosotros nos encasellamos más con este nuevo indie rock pop. Ok. Como que vamos más para ese lado. Me siento mucho más identificado con este nuevo indie. Sí, bueno, nos pasa mucho eso. O sea, estamos componiendo mucho. Yo también me estoy como reencontrando con la composición en estos últimos años de otra manera. O sea, yo durante mucho tiempo compuse más en cuanto a vivencias, en cuanto a experiencias, en cuanto a todo. Y hoy en día es como que, no sé, se me ocurren historias y las llevo a la música. Es como que está bueno eso también. O sea, empezar a contar otras historias también. No solo las que uno vive, sino también. Es que la música es expresión en toda su totalidad. Me gusta mucho eso. Cómo convive tanto cuando, bueno, con componerte pasa mucho eso. Como que lo haces tanto desde las vivencias, de los sentimientos, desde cuando estás inspirado, lo que vos quieras. O sea, como también desde agarrar la historia que te contó un amigo o algo y, che, y empezás a hacer música, agarrar herramientas y eso me parece hermoso. Y cuando lo empezás a ver y empezás a ver los resultados o cómo está producido y todo, nada, sí, está re bueno esto. Así que, nada, eso, crean. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya se nos sacó el tiempo. ¿Por qué siempre pasa tan rápido? Mal. Bueno, nos podrían decir tus redes sociales, por más que están apareciendo acá, igual repetirás por las dudas. Bueno, me pueden encontrar en Instagram o TikTok como facu.pereira, con dos u. Si no, bueno, a mi banda, aprovecho ya que... Sí, obvio, obvio. También, bueno, en Instagram como entretiempos.musica o en Spotify, por ahí lo pueden buscar más con las canciones, que son Bajo la lluvia o Honey. Que, bueno, ahí seguro van a encontrarlas. Y, bueno, eso, más que nada. Así que, bueno, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que fue muy lindo. Gracias por venir. Gracias. Fue muy entretenido conocerte y, bueno, y presentarte a la gente porque hay talento y... Bueno, gracias, gracias. Y, bueno, hace mucho más apoyo porque, como te dije, en algún momento la gente va a estar dedicando Honey a sus amortizos. Ojalá, ojalá. Me encuentran en esta grabación. En las historias de Instagram. Bueno, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. No se olviden que nos pueden ver a través de YouTube y Twitch en arroba247radioplay y también en arroba somosteens y somosteens.tv en Instagram. Así que, bueno, nos vemos la próxima. Chau. Chau. Nos vemos. Chau. No somos una radio Somos una radio No somos un canal Somos un canal No somos el cine Somos tremendo Somos una radio Somos un canal Somos el cine Somos eso Somos nada Somos todo Solo falta voz Somos 24 Cerebra de Play Somos un canal